Más que nada agradecerles a todos ustedes que, como decía hoy, no somos los que somos hoy el radicalismo en el distrito de Tolkien y digo en el distrito porque hay gente de Saltungeray, de Villa Ventana, de Chacicó, de Sierra de la Ventana, de todos los pueblos y creo que el radicalismo es eso, el radicalismo históricamente ha representado en hechos y en acciones lo que es el federalismo muchos se encargan y llegan a sus discursos de hablar del federalismo pero a la hora de llevarlo a la acción no lo hacen nosotros como partido lo hemos hecho, de hecho a mí hoy me toca ser presidente de la Unión Cívica Radical y soy de Sierra de la Ventana y hoy en el Consejo Deliberante la mayoría, más de la mitad de los concejales de todas las bancadas son de, como se dice, del otro lado de la sierra, de Saltungeray y Sierra y yo creo que eso es una política que hace años viene trabajando el radicalismo y viene dándole lugar a las localidades y creo que eso es importante para sentirnos todos partes dejar esa división que muchas veces nos lleva a discusiones estériles de si somos del otro lado de la sierra si somos de este lado pero que somos de un mismo distrito que es el distrito de Tolkien y yendo a las palabras que decía Susana, que creo que Susana es una gran referente del radicalismo y particularmente de nosotros los jóvenes cuando empezamos a militar, recuerdo acá en el comité una de las primeras personas con las que vinimos y las que nos juntamos a charlar era con Susana el Tano Marcolini que lo veo por allá atrás, hemos tenido reuniones, teníamos pelo en ese momento Marisa siempre acompañando, Andrea Benítez de Saltungeray y Neblar también arrancamos ella desde Sierra y Saltunga siempre trabajamos mucho y creo que yendo a lo que decía Susana cuando se habla del diálogo creo que muchos políticos a veces hablan del consenso y de que hay que dialogar para estivarle algunas cuestiones cuando se dan vuelta o vulgarmente se dice o se panquequean viene bien la palabra de diálogo porque somos todos amigos, nos abrazamos y hoy somos azul y mañana somos rojo y sirve para eso pero yo creo que el diálogo tiene que ir más allá de una cuestión de palabras creo que el diálogo no tiene que ser entre los políticos no tiene que quedar en una foto, en un café, todos sonriendo, abrazados sino que el diálogo tiene que ser de los políticos con la sociedad en la calle, no adentro de una unidad básica o de un comité o de cualquier otro ámbito yo creo que el diálogo que se ha perdido y que la sociedad por eso nos critica en general a los que hacemos política y a los que militamos creo que viene por eso, porque el diálogo que se perdió justamente es el diálogo más importante de la política que es el de los políticos que son parte de la sociedad con la sociedad, con las problemáticas de la sociedad y cuando yo hablo de aquellos políticos que denigran a la política y que muchas veces hablan de la grieta, de que hay que cerrar la grieta por eso tenemos que dialogarnos, tenemos que sentarnos en una mesa un año nos denunciamos por chorro, por corrupto, al otro año nos damos la mano con tal de salvar nuestra quinta con tal de salvar, como se dice en política, nuestra quinta y por atrás pasa muchas personas que han trabajado para esos políticos que denigran a la política veo acá militantes, veo a Chichi, veo a Raquel veo a Susana, a Silvia Silvia, que piso el comité, no hay una reunión que haya faltado y todas esas personas trabajaron y trabajan para esos políticos que que después terminan siendo unos desagradecidos no solo con el partido, con la Unión Cívica Radical y con todos los que acompañamos en su momento a aquellos candidatos que hoy hablan del diálogo y que la política que no hacen política creo que eso es injusto injusto para los que en realidad hacemos política porque lo sentimos y no porque queremos ir esquivando o saltando escalones en la política con tal de estar entonces yo digo que el diálogo es ese que hay que recuperar el diálogo de la política con la sociedad también se habla mucho del consenso de que no hay que ser tan firme justamente la boleta de Fede Labarte es la boleta oficial el nombre que le identifica dentro de la interna de la PASO de Punto por el Cambio es la fuerza del cambio y justamente la fuerza del cambio es porque venimos a plantear eso que nosotros queremos y lo venimos planteando desde que estamos en este frente que está compuesto por varios partidos políticos también por gente que no está identificada con ningún partido político pero cree en la política y cree en este espacio y justamente una de las cuestiones que planteamos es de eso de venir a terminar y con eso sí ser firme con aquellos que se creen dueños del Estado con los que se creen patrones de estancia y se creen dueños inclusive de la dignidad de los trabajadores del municipio lo vemos en todas las campañas y lo criticamos de que cuando llega una elección se aprieta el empleado como si él fuera un objeto y una pertenencia del intendente de turno bueno, nosotros venimos a terminar con todos aquellos políticos que consideran y actúan de esa manera nos podrán criticar podrán decir que nos vamos de mamos muchas veces pero nosotros lo vamos a combatir toda la vida porque estamos en el radicalismo y justamente el radicalismo se identifica por eso por terminar con los privilegios de algunos pocos y embarrarnos a todos en el mismo loto entonces yo digo que nosotros justamente en nuestra lista la fuerza del cambio vamos a terminar con aquellos que se creen dueños del Estado con los que se creen patrones de estancia con los que defraudan a la voluntad popular que le da lo mismo hoy decir que apoyamos esta ideología política y mañana nos damos vuelta por 200 metros de cordón puneta bueno, nosotros venimos a terminar con todo eso y a plantear que más allá de la ideología que podamos tener cada uno de nosotros a la hora de gobernar gobernamos para todos los habitantes del distrito entonces creo que ahí hay que centrarse y lo ideológico no se tiene que perder porque justamente es la base del proyecto político que queremos llevar adelante que está identificado con palabras que identifican históricamente al radicalismo que es la autoridad la responsabilidad la honestidad y por sobre todas las cosas la firmeza yo creo que estamos en un momento donde hay que ser firme ya no va más eso de que los políticos nos amigamos nos damos la mano nos tratamos bien para ver si alguno nos critica y bueno nos criticarán los que quieren seguir haciendo las cosas mal nosotros estamos en este camino con Fede y vamos a seguir por este camino y creo que estamos bien y como hoy decían al principio si todos ustedes colaboran y nos ayudan porque es importantísimo el apoyo de todos ustedes en la calle principalmente creo que en agosto el 13 de agosto vamos a estar todos festejando acá vamos a estar afuera porque no vamos a entrar y en octubre en octubre vamos a estar festejando para que el 10 de diciembre Federico Lavarte sea el próximo intendente de la ciudad gracias gracias